¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos de regreso y en esta ocasión vamos a terminar haciendo lo que es la última recopilación de personajes Chicos, con eso terminamos prácticamente ya de utilizar todos los personajes nuevamente, en verdad Vaya, después de bastante, bastante tiempo tenemos prácticamente el juego respecto a los personajes Pues obviamente ya completado, aún nos faltan bastantes habilidades, bastantes por ahí Especialmente características y demás cositas para cada uno de ellos Pero bueno, de momento tenemos todos los personajes que están disponibles prácticamente hasta el día de hoy Sin haber todavía ninguna actualización posterior, que espero lo haya Tenemos prácticamente ya todos los personajes, he estado prácticamente ya probándolos uno por uno nuevamente Y vaya, con esto podemos darnos el lujo de poder hacer lo que es este último video Así que chicos, en esta ocasión como ya lo están viendo estamos con lo que es las plantas carnívoras En especial y antes de comenzar sí me gustaría dejar bastante claro que esos personajes jamás, 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 jamás han sido de mi agrado La verdad nunca he sido nada bueno jugando con ellos, se me hace muy complicado Especialmente por el estilo de juego al cual me comencé a acostumbrar, ¿no? Normalmente suelo tratar de ir a saco, tratar de ir a hacer bastantes bajas Y obviamente este personaje te pide un poquito más de estrategia, un poquito más de paciencia De que estés un poquito más cazando a lo que son tus enemigos de una manera un poquito más sigilosa Vaya, ¿no? Ya sabemos un poquito cuáles son sus características Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas de jugar con un personaje de este tipo La verdad resulta ser bastante complicado al momento de que te encuentras a múltiples enemigos Y obviamente que prácticamente pues tú estás así como que con las manos cruzadas, ¿no? Realmente no hay mucho que hacer Lo más eficaz sería enfrentarte con enemigos obviamente individuales De manera de que sea un poquito más fácil y tengas la batalla un poquito más librada de tu lado Así que vamos a comenzar chicos, ya de pronto estuvimos viendo lo que fue la primera carnívora, la carnívora normalita Realmente no hay muchas características de las cuales vamos a poder comparar únicamente lo que es la vida que tienen al inicio Y lo que es el daño que hacen por cada uno de sus mordiscos Así que ahí al inicio estuvimos viendo lo que es la primera carnívora Teniendo un daño de 100, perdón, una vida de 175 puntos Y un daño de aproximadamente 25 puntos por cada uno de sus mordiscos Y ahora ya estamos aquí con lo que es la carnívora de fuego Ahora sí pasamos a un personaje un poquito más interesante Ya sabemos básicamente, básicamente lo que hace este elemento Obviamente hacer ese pequeño efecto de fuego De que obviamente deja daños posteriores O simplemente con el hecho de estar cerca, de hacer contacto con uno de nuestros enemigos Logra hacer ese pequeño daño, ¿no? De que lo estamos como que quemando Le dejamos un poquito incendiado al enemigo Haciendo un daño continuo entre 5, 6, quizás hasta 8 puntos de daño Prácticamente al momento de que van transcurriendo los segundos Que nos pasamos cerca de lo que es él Así que chicos, en verdad está bastante bien Realmente no hay muchas diferencias Únicamente ese elemento que lo caracteriza Pero bastantes veces resulta ser bastante útil, ¿no? Especialmente cuando logramos matar a alguien Únicamente con tocarlo, únicamente con acercarnos O con tirarnos ese pequeño fuego ahí que sale de la boca Y obviamente tratar de evitarnos por ahí Pues la tragazón de uno de los enemigos, ¿no? Que nos restaría tiempo y nos restaría un poquito de vulnerabilidad Al momento de estar en la batalla Así que chicos, vámonos con la siguiente Con lo que es la carnívora bolida Este personaje yo creo que puede ser de los más útiles Sin lugar a duda El efecto que tiene ya es bastante conocido Al momento de que traga un personaje Recibe un pequeño boost posterior De aproximadamente 3 a 4 segundos Los cuales son bastante útiles Especialmente para librarnos de la batalla, ¿no? Puede que nos encontremos en una situación En algún escenario En el cual obviamente está bastante concurrido por enemigos ¿Qué sucede? De que el momento de que tragamos uno Estamos en la visión O estamos prácticamente a la vista de 2 o 3 más Podemos con esto salir huyendo bastante rápido Esos 3 segunditos, 4 segunditos de ventaja La verdad que resulta ser bastante útiles Y en verdad que me han salvado De muchísimas, en verdad, muchísimas jugadas A pesar de que te da, no sé Como que un, se podría decir Como que un sentir un poquito más hábil Con este personaje, ¿no? De por sí sabemos que son bastante lentos Y no se diga la velocidad que toman Al momento de que comenzamos a tragar A uno de nuestros enemigos Así que vamos con el siguiente personaje El cual tendríamos ya de fondo El cual es la carnívora poderosa Y sin lugar a dudas, chicos Este personaje fue el que más me costó Trabajo utilizar En verdad se me hizo bastante complicado Quizás a mi imaginación Quizás un poco de paranoia Que estuviese yo sintiendo Pero la verdad que este personaje No sé, me da la sensación De que casi, casi, casi No traga a los enemigos No sé por qué Como que se confunde un poquito El momento de tragar Con el momento en el cual Daña con su elemento Ese como tipo eléctrico La verdad que normalmente No sé Y siento que no los traga Te pones detrás de ellos Te aparece lo que es El símbolo para tragar Y casi nunca se los echa a la boca Únicamente les daña Con sus energías Y la verdad que se me hace Muy complicado O por lo menos estos días Que estuve utilizándolo Para poder hacer este video En verdad que me costó Muchísimo, muchísimo trabajo Sin lugar a duda Así que realmente Yo creo que este para mí Sería el peor personaje Junto con la carnívora principal Pero bueno chicos Vámonos con lo que es la siguiente Lo que es la carnívora Dracunívora En verdad este personaje Yo creo que este En verdad es el más útil de todos La verdad que esta parte De que el personaje Se pueda regenerar su vida Únicamente contra ganar A un enemigo En verdad está súper, súper bien Y especialmente Por la cantidad de vida Que se regenera Yo al principio creía Que se regeneraba bastante poco Pero en verdad que no La verdad que se regenera Una muy buena cantidad de sangre Lo cual resulta ser Bastante, bastante útil En la mayoría de las ocasiones En verdad Sin lugar a duda Obviamente este efecto Únicamente funciona Al momento de tragar a un enemigo Si lo matamos Mediante mordiscos No vale Únicamente lo debemos de tragar Y por ejemplo Aquí tenemos un claro Un claro ejemplo De lo que sucede Tenía 17 de vida Trago uno de los compañeros Y vean Aquí tenemos 75 de vida En verdad se recupera bastante Se recuperó prácticamente 60 puntos Lo cual en algunos lugares O en algunas Cuantas situaciones Podría ser vital Obviamente Aquí un claro ejemplo Nuevamente de como es que funciona 75 de vida Trago a uno Y termino subiendo Bueno ahí Desde los 50 Hasta los 130 Y tantos puntos Veanlo ustedes ahí En verdad resulta ser Muy muy útil Yo creo que para mi De mis favoritos Vámonos con lo siguiente El cual sería La carnívora tóxica Saben que este personaje Es el personaje especial El personaje el cual Se desbloquea hasta nivel 10 Y prácticamente Hace el efecto Igualito A lo que es la carnívora de fuego Este Esta parte De que tiene obviamente Un elemento el cual lo domina Y con el cual puede hacer daño Únicamente con estar cerca De alguno de los enemigos Con estar únicamente haciendo contacto Cuerpo a cuerpo Podemos lograr este pequeño efecto El cual daña aproximadamente Por ahí entre los 2 Los 5 Inclusive hasta los 6 puntos de daño Bastantes constantes Lo cual A pesar de que es bastante poquito Vaya que A través de los segundos Comienza a hacer un daño Bastante Bastante fuerte Dependiendo la cantidad de tiempo Obviamente que nos encontremos Cerca de ellos La verdad que este personaje Es su única ventaja De ahí en fuera Prácticamente es lo mismo Sin embargo Tiene un aspecto increíble A mi me encanta Como se ve este personaje Ese color Verde fosforescente A mi me encanta Se me hace muy muy llamativo Y vaya que está Bastante bastante padre Y bueno como les comento Lo más similar A una carnívora de fuego Que lo que podemos encontrar Vamos a terminar ahora si Con lo que es esta carnívora La carnívora agregada En lo que fue Uno de los DLCs Esta carnívora metálica A la cual prácticamente Hace la diferencia Y su principal ventaja Respecto a las demás Es ese aumento de vida Que tiene Este personaje Tiene una vida De 225 puntos Los cuales resultan ser Bastante bastante útiles En algunas cuentas de ocasiones Por ejemplo Al momento de estar Prácticamente en uno contra uno Contra lo que es un All Star Vaya que tenemos una Vaya Una buena Se podrá decir que Una buena batalla Se podrá decir que De lo que podemos aguantar La verdad que está bastante bien Muy muy útil En la mayoría de las ocasiones Y prácticamente Es la única ventaja Que tiene realmente De ahí en fuera Son las mismas características Prácticamente realiza Las mismas habilidades Y demás Únicamente con esa pequeña Característica De que logra aguantar bastante De hecho también Un pequeño Una pequeña cosa bastante interesante Este personaje daña 50 por cada uno De sus mordiscos Así que yo creo que Igualmente es de los De los más poderosos Y vaya que Haciendo la combinación Con el tema De que aguanta bastante Bastantes disparos O bastantes impactos Vaya que resulta ser Bastante Bastante útil Así que chicos Prácticamente aquí tenemos Cada uno de los personajes Sin lugar a duda Mis favoritos Lo que es la dragónívora Y ya sea también Lo que es la carnívora blindada O igualmente la tóxica En verdad Resulta ser muy Muy útil Es especialmente a mi Que en lo personal Se me dificulta mucho Jugar con esos personajes Este tipo de características Para mi Hace la diferencia No olviden comentarme Aquí en la parte de abajo Que les pareció este video Si les ha agradado Darle like Especialmente Gargarla a favoritos Y suscribirse a este canal Para que no se pierdan Obviamente detalle De ninguno de los próximos videos De momento yo ya Me despido No olviden comentarme Cual es su personaje favorito Que tanto les agrada Lo que son este tipo de personajes Y quizás algún Que otro consejo Que me gustaría Que me dieran Especialmente para mi O para gente que como yo No sabemos jugar Con estos personajes Así que chicos De momento me despido Les mando un grandísimo Saludo a todos ustedes Y nada recuerden Que ya nos estaré viendo Hasta el día de mañana Que les parece Con algún nuevo video Nos vemos después Y adiós